Yo soy Rod Hilfer y hoy te voy a contar los secretos del revendedor, así que acompáñame. Para los que ya me conocen, tengo más de 10 años vendiendo por internet y dentro de este tiempo he encontrado un montón de trucos, de plataformas y me gustaría compartirlas contigo. Porque hay muchas personas que quieren vender por internet, pero no saben dónde conseguir buenos precios o en dónde conseguir productos de la mejor calidad. Y para los productos me gustaría dividirlos en dos grandes grupos. El primero de ellos es el de las tendencias. Y estos productos son los de alta rotación, los que suelen ser de marcas conocidas o muy famosas. Como lo son los audífonos, los electrodomésticos, equipos para hacer ejercicio, ropa de marcas conocidas, tenis y tecnología en general. Como te lo mencionaba, son productos de alta rotación. Esto quiere decir que van a tener muchas ventas. Pero como son productos demasiado competidos, vamos a ganarle realmente muy poco a cada producto. Pero la gran ventaja es de que como son de alta rotación, vamos a lograr tener muchas ventas. Y esto quiere decir que no le vamos a ganar mucho dinero a cada producto, pero sí vamos a ganar dinero por el volumen de productos que vamos a vender. Y después están los productos únicos o escasos. Y esos productos pueden ser los elaborados a mano, los personalizados o los que solo encuentras en ciertas regiones. Así que vámonos primero con los productos de tendencia. Como ya lo mencionamos, la clave aquí es conseguir buenos precios para así poderle ganar a nuestra competencia. Y si apenas te gustaría comenzar a vender, te recomiendo que comiences con plataformas como eBay o AliExpress. Lo que nos ofrecen estas plataformas es que podemos comprar desde un producto hasta los que queramos a un precio competitivo. Y esto nos ayuda a que no debemos invertir grandes cantidades de dinero para conseguir un solo producto. Y eso quiere decir que de tu inversión que quieras hacer, puedes comprar muchos productos diferentes para ir probando cuál se vende más que el otro. Y ya que identificas qué producto se vende más, ahora sí nos vamos a ir al segundo nivel, que es comprar por Alibaba. Alibaba es una página china en donde nosotros podemos encontrar a los fabricantes directos de los productos. Y al estar tratando directamente con la fábrica, nosotros podemos encontrar productos realmente a muy buen precio. Va a ser el mejor precio que vamos a poder encontrar. Pero aquí hay una condición, y es que tenemos que comprar ya de volúmenes medianos a muy grandes para conseguir esos buenos precios. Pero esto no es problema si ya detectaste cuál es el producto que más vendes y ahora sí poder encargar 10, 100, 1000 o incluso miles de este artículo. A un gran precio que te va a dejar a ganarle a tu competencia y también tener mucha más ganancia. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar los links de Aliexpress, de Ebay y también de Alibaba. Y si te gustaría que te enseñara a comprar en Alibaba para conseguir los mejores precios, déjamelo aquí en los comentarios. Y los productos únicos y escasos realmente son opciones muy escasas. Y al ser escasos, son productos que nosotros vamos a vender tal vez un poco menos en volumen, pero a cada producto le vamos a ganar mucho más, por lo cual se convierte en una opción bastante rentable. Y déjame darte un ejemplo muy claro. Imagina que estás fuera de tu país y se te antoja algún dulce o golosina regional de tu país y que pudieras comprarlo directamente en Amazon. Así de imaginario como suena, este es un mercado real en Amazon y es un mercado muy grande, en donde se venden, por ejemplo, muchísima variedad de dulces mexicanos, en donde solo se encuentran en México. Y se venden muy bien alrededor de todo el mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. Y solo hace falta que te imagines qué no venden fuera de tu ciudad, qué no venden o qué no hay fuera de tu estado. Ni siquiera tienes que irte fuera de tu país. Y ya que identifiques qué venden en tu ciudad, que no hay ninguna otra, es muy probable que tengas un producto ganador. Y para conseguir los mejores precios y la mejor calidad, no hace falta más que irte al mercado de tu localidad, como pueden ser los mercados de abastos o los mercados de artesanías. Por ejemplo, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos la ciudad de Tonalá, en donde es muy famoso por la fabricación de barro, la fabricación de vidrio soplado, etc. Y todas estas artesanías las podemos vender por internet, ya que no las vas a encontrar en ningún otro lado. Y como normalmente vamos a encontrar al fabricante, o sea, al artesano, vamos a tener muy buenos precios y de paso vamos a estar ayudando al artesano y a la economía local. Y por eso, esta se convierte en una gran fuente de negocio, que te recomiendo que pruebes sí o sí. Me gustaría que me escribieras aquí abajo de qué ciudad eres y qué grandes productos produce tu ciudad o tu estado. Y si te gustaría conocer más sobre qué productos puedes vender desde casa, aquí te dejo un video increíble con muchas ideas. Así que corre a verlo y ahí nos vemos.